¿Derecho va? Si, nomas tengo aqui y salto No, no, no ¿Derecho? Si, derecho ¿De acuerdo donde viene? Por este lado, mira, esta pavimentado ¿Entonces San José es derecho? Si, buenos amigos, amigas Bienvenidos a mi canal de Youtube, saludos Que tengan un buen día desde Guayman Otro video de Rochón Buenos días, buenas tardes, buenas noches Vamos a rumbo a San José ahora Siguiente video, señores A ver que les paso aqui para Creo que vamos a ir a Se me hace que la salvación primero A ver No A ver Bueno señoras, nos paso rumbo de San José Vamos a ver La salvación, Hacienda del Barro Cobijo de San José Y la plaza, algunos detalles A ver que vamos a ir primero Creo que aqui es primero, a ver No A la espacio No, es del gas aqui No, no, no No Creo que para la salvación O no me acuerdo No, vamos para San José primero Ahora vamos a preguntar Ok, la salvación de este lado o después San José A la Colombia No Son pobres Yo soy pobres No No Yo quiero que esta para San José pero ahorita vamos a ver que rollo si, si, ya se que esta muy feo para este lado mira para aquel lado si quiere porque aqui esta en puro zanja esta es una granja lo que estoy viendo ahora vio vamos a ir despacio que no se ah el rio no vamos a hacer la salvacion de Kedácar si? vamos a hacer la salvacion si pero vamos a jose primero rumba a san jose rumba san jose rumba san jose rumba san jose rumba san jose de guaymas bueno señores vamos a conocer san jose ahorita a ver que ah mira tiene pavimento aqui de concreto no? ah bájale aqui espacio a ver peor que ahi vamos ah aqui es ah aqui es san jose casino social de san jose de guaymas exacto aqui esta luego luego aqui mismo lo vamos a estacionar aqui vamos a registro civil ah bueno aqui este este la estaciona que vamos a buscar si es chiquito san jose no donde queda o aqui no esta el picado aqui ah aqui mero bueno señores vamos a continuar con el video ahi hay mas calles todos vamos a bueno vamos a pausar el video estamos a continuar ahi ahi bueno señores andamos aqui en san jose ahora bueno vamos a hacer la plaza ahi hay un plaza san jose vamos a recorrer ahorita todo bueno ah ah bueno señores aqui andamos conociendo san jose ahi hay una plaquita ahi vamos a ver de que se trata bueno por lo pronto vamos a terminar este video aqui porque vamos a recorrer varias cositas todavia mira casino social ejido san jose de guayma bueno vamos a ver que es lo que es vamos para aca para la iglesia si si pues es que ahorita por lo mismo todavia ha cerrado a pesar que esta cerrado esta limpia la iglesia mira no hay tanta basura bueno mire aqui esta la iglesia de san jose de guayma venia años que queria venir para aca oh y esta 부�ita no se puede ir por la chamba van a cambiar para aca esta esta바iz viendo la iglesia aqui vamos a recorrer un poquito estos rumbo como que ya tiene un rato cerrada bueno señores vamos a seguir aquí bueno la iglesia como de que año sería esta iglesia no me encontré la fecha como que de mil novecientos como que está hecha en mil novecientos cincuenta me figura esta iglesia bueno señores continuamos aquí recuerda suscribirse no se le olvide donde dice en rojo vamos a ver un poquito aquí más de la iglesia otro poquito más aquí bueno vamos a recorrer la placita para mi tapa ha inventado hasta aquí no lo estoy viendo nomás que es poquito de polvo como bueno señores aquí andamos estamos en el canal bueno estamos en tres canales acuerda acuérdense en el canal jesús rocha 176 y jesús rocha 176 barra 2 y en el canal compa rochón bueno vamos a continuar aquí mira vamos a recorrer la placita de aquí vamos a ir aquí para adionar para ver aquí a ver a ver aquí salen corriendo los caros como si bueno el kiosco está grande está más bonito y más bonito este bueno vamos a leer aquí plaza san jose de guayma desde 1700 a 1701 mira este es el corazón histórico de guayma comunidad se distingue por el esfuerzo y amor de su tierra la diputada federal la licenciada susana corella plat tiene el honor de gestionar este espacio de convivencia familiar siendo la gobernadora licenciada claudio palovic ejido san jose de guayma sonora agosto del año del 2018 bueno señores vamos a continuar anda la palomita de arriba con sonido vamos a bajar aquí todos los escalones ahí están tienen un mini super aquí mira mini super san jose yo creo que aquí es el centro pero para que para que otro vamos a seguir a otro video van a ser varios videos sacarle provecho aquí cocina rita mini super san jose bueno vamos a continuar aquí aquí tienen cancha mire bueno señores aquí continuamos esta es la plaza que tienen aquí aquí de san jose bueno son jesurrocha estamos en tres canales buenos días buenas tardes buenas noches no sé en qué barrio me estén viendo bueno aquí está la plaza aquí vamos a ver desde lejos hasta el lejos aquí para a caminar de chelala bueno y hay mucho movimiento aquí mira bueno señores continuamos que viene ante el área de cancha de porteras bueno aquí estamos en la plaza san jose de aquí de hoy mire ve donde andamos no se olvide suscribirse soy jesurrocha para el canal jesurrocha y el canal compa rochón y jesurrocha y jesurrocha y jesurrocha y jesurrocha canal 2 estamos en tres canales no se los olvide bueno señores nos vamos a despedir con esto aquí ya bueno fin del video y jesurrocha y jesurrocha y jesurrocha y jesurrocha y jesurrocha y jesurrocha